El 19 de octubre se estrena una película que se llama Radical y es un golpe de realidad en la cara de todos los mexicanos, especialmente de la clase política, porque habla acerca de una historia que es real, que sucedió hace diez años aproximadamente en Tamaulipas y nos deja ver esa realidad de hace diez años que tampoco es muy distinta, salvo por algunas modificaciones en el sistema a la realidad que tenemos hoy, cuán estúpida ha sido la discusión que hemos estado teniendo alrededor de la educación en México. Y digo de verdad estúpida porque nos hemos enfrascado en temas como los libros de texto cuando tenemos niños y niñas que todos los días atraviesan un verdadero infierno solo para llegar a las instalaciones de su escuela. Lo interesante de esta película es que es esperanzadora y muestra, insisto, con un hecho real, como a veces solo basta con la voluntad. Alguien que tenga de verdad a los niños y niñas en el primer lugar de sus intereses para poder cambiar su realidad sin importar lo adversa que ésta sea. No se la pierdan. Y después si la ven no dejemos de discutir este tema, sobre todo si queremos que los chavos y chavas de México tengan al menos una esperanza.